¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Mario Kart da Volta. Seguimos aquí con la siguiente copa. Esta vez no la vamos a jugar con Karol, porque la idea era grabarla también con ella, pero no desbloqueé la siguiente copa, la copia especial, y tuvimos que hacerlo ella y yo por separado, nos lo jugamos nosotros y ya la desbloqueamos, pero bueno, ahora no he podido grabarlo con ella, así que yo que sé, vamos a jugar con estos dos, y me voy a pedir este, que creo que lo desbloqueé con ella este coche, es bastante bueno, y nada, vamos a jugar esta siguiente. Para desbloquear esta tenéis que pasaros estas tres copas en la cilindrada 50 y 100, ¿vale? Y la desbloqueáis, y ya está. Y bueno, me imagino que también el 150, claro. Así que vamos con el circuito de Wario, este es el único circuito del juego que tiene dos vueltas nada más, ¿vale? Porque es bastante largo. Y ya está. Vamos a ver qué pasa, qué tal hoy. Si no habéis visto el anterior episodio, mirároslo, ¿vale? Porque es una buena forma de ver cómo se juega en Mario Kart, en mi caso, y cómo no se juega en el caso de Karol. Y mola, mola el episodio. Pero bueno, mira, una estrellita, perfecto. Me voy a poner aquí al bebé, para que me dé el perrito, que siempre viene bien. Entonces tiene caparazón, ese me lo pondré cuando vaya el primero o algo así. Y ya está. Bueno, y el segundo, porque, vale, tío, no me lo puedo creer. Yendo al segundo y al tercero, no creo que me den el perro. ¡Eh, tío, venga ya! Ahí estamos muy bien, venga, vamos. Y bueno, también he decidido que si estoy en una copa y la grabo hasta tres veces, porque no me la paso, ya no la grabo más, ¿vale? Me la jugaría fuera de cámara. La otra al final, la copa esta ya me la he grabado cuatro veces al final, junto con la de Karol, ¿vale? Pero esta ya no, esta la voy a grabar, si no la gano hoy, la gano otra vez, o sea, la grabo otra vez. Y si no la ganara ahí, la grabaría otra la tercera vez. Y si no la gano aún así, pues ya me la pasaría fuera de cámara tranquilamente y ya está, ¿vale? Bueno, no voy a estar aquí haciendo vídeos de la misma copa, ¿vale? Y ya está. Bueno, como veis el circuito es largo, pero tampoco que sea aquí la hostia, ¿no? Yo que sé. Más o menos como todos. Pues hay más largo, yo creo. La senda arcoiris que vamos a jugar en este vídeo. El circuito más difícil, como siempre, de todos los Mario Kart. O sea, en cada Mario Kart, que es el circuito más difícil, ¿vale? Pues aquí también está y va a ser más difícil. Y es más largo. Al final me he liado. No sé lo que he dicho al final. El tío no me adelantes. ¡Hala! ¿Quién ha puesto esa puta caja ahí, tío? ¡Vamos! Cuidado. Ahí, vale. ¡No! Me cago en Dios. Al menos me queda el segundo, tío. ¡Hostia, tío! ¡No me lo puedo creer! A ver si me sale el perro. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Un perrito, un perrito! Bueno, vale, venga. Se me adelanta, macho. No me lo puedo creer. ¡No! ¡Que me caigo! ¡Qué hago en Dios! Ahora estoy viendo un ejemplo de cómo no jugar. El séptimo, tío. No me lo puedo creer. Vamos, perrito. Al menos que me quede el sexto. Nada, tío. No me sale. Me cago en todo. Vamos. Vamos, vamos. ¡Ahora me sale! ¡Peta la mierda, hombre! ¡Joder! Bueno, sexto. Ya, ya no gano. Ya no gano. En el 150 no gano ya. Voy a intentar quedarme primero en las tres, pero aún así tendría 32 puntos. Y... Waluigi y Donkey deberían de quedarse el tercero en una mínimo. No, aún así tampoco gano, yo creo ya. No sé. Voy a intentarlo, pero bueno. No os prometo nada. Y luego, después de esta, desblocaremos una recopa, ¿vale? Que son todas las copas, como ya os he dicho en algún vídeo, creo. Y como obviamente son todas las copas, pues son todos los circuitos. No sé cómo voy a hacer ese, ¿vale? Así que... No sé. Ya os lo diré. Pero bueno, de momento vamos a lo que estamos. Si os vais aquí por la derecha tenéis un... Un atajo entre comillas, ¿vale? Porque... Os va a frenar si no lleváis una seta o una estrella, así que... No os lo cojáis. Si lleváis la seta y la estrella, sí, obviamente. Pero eso es que vais a ir muy mal en la carrera para llevar eso. Ah, sí, ¿qué pasa de él? A ver si ganamos las tres al menos. ¡Joder! ¡Dios! Al menos me ha empujado. ¡Hostia, tío! No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Nada, venga. Vale. Todos contra mí. Tengo que quedar por delante de Waluigi en las tres. ¡Hostia, tío! ¡Dios! Y no le doy, ¿sabes? Cuidado la bomba. Vale. Vamos, venga, vamos. Voy a poner a este. Porque ya no me van a dar al perro estando segundo. No me dan el caparazón grande. Bueno, no se llama perro, ¿vale? Pero yo le llamo como quiero. Y me vuelvo a caer. Cuarto, tío. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Vamos, vamos. A ver si me viene bien ponerme a este. Tío, pero por Dios. No me lo puedo creer que me estén dando tanto. No me lo puedo creer. ¡Hala, venga, vamos! ¡Dios! Desesperación. Venga, la bomba. Me cago en todo, tío. Pero ¿qué pasa aquí hoy? Pero, pero ¿tú has visto eso? ¡Vete a la mierda, hombre! ¿Pero quieres acelerar? Desgraciado. No me lo puedo creer. O sea, no me lo puedo creer. No, no. No se puede. Nada. Estoy por empezar otra vez el torneo, ¿eh? Fíjate. Porque es que, o sea... No me lo puedo creer. Me adelanta, tío. Me adelanta. La mierda. Vamos, vamos, vamos. Esto no le da. Tiene una estrella puesta el cabrón. Ahí, Waluigi y Donkey Kong ya ganado. Va a ser el vídeo más largo, pero... Voy a empezar otra vez, sí. Porque ya no hago nada. Es una pérdida de tiempo entonces. ¡Hala! Empiezo otra vez. Me voy a pedir a los mismos, ¿vale? Ahí está. Y ya está, tío. Porque es que si no... Es una tontería. ¡Hala! Lo vais a ver dos veces. Siento que el vídeo sea más largo. Pero bueno, es lo que hay. Me da igual. Sí, porque es que, madre mía, no me lo puedo creer, tío. Si puedo quitarme lo de grabar tres veces, me lo quito, ¿sabes? O sea, venga. ¡Joder! Pero vamos. Increíble. ¡Pero tío! En fin. Menos me ha salido el perro. Me tirará cuando me suelte. Menos mal. Que me ha soltado más o menos bien. Me llega a soltar una curva y vamos. ¡No! Me he caído en el mismo sitio de antes, yo creo. Otra vez el último, casi, tío. Pero bueno, ¿qué pasa hoy aquí? Vamos a ver. No, pero tú fíjate dónde me mandan. Ya no me pido más coches ligeros, tío. Porque es que tú fíjate. Me dan una hostia y me mandan a la cuenca, ¿sabes? Venga, venga, vamos, vamos. ¿Dónde está? Joder, tío. No lo puedo ver. Ahí viene. A ver si... Me cae otra vez. ¡Tío, Dios! Esa mierda. ¿Turbo qué? ¿Qué ha sido? Vamos a ver. Menos mal, ¿eh? Que tengo al menos esto, ¿sabes? Menos mal. Venga, vamos, vamos. Se chocará contra el perro y no le dará. ¿Ves? Lo que te he dicho. En fin. Vamos a quitarnos por atrás a ver si puedo. Vamos, al menos el tercero. Vamos, vamos. Vale, eso me viene bien. Y otro más. Me han tirado. Muy bien, muy bien. Vamos, venga. A remontar. Un crío, que habían tirado otro. Eso es capaz de ajustar por debajo de mí. Ahí, venga, terceros. Me está costando, ¿eh? Me niña de acoche. Joder. Venga, vale. Me voy a quedar terceros por mis huevos. Ahí. Vamos por cudo. Me caigo otra vez. Me caigo. No. No. Cometelo, cómetelo. Vale, bien, ha tirado eso. Me puede venir bien. Coge, coge. Bien. Aún. Tres. ¡No! Dios, Dios. Lo tiro para atrás para que no me... Para que no me adelanten más que nada. Así me pillo un hueco y no me adelantan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, segundo. Vale, menos mal. Dios, justicia. Me dan todo. Están dando todo el puto rato. No me lo puedo creer. Qué suerte, la verdad. Madre mía. Venga, a ver si no lo destropeo. Hay que ir a por Bowser y a por Luigi. Pero a tope, vamos. Menos mal, tío. Menos mal, menos mal. ¿Qué ha pasado eso ahí? No sé qué habrá pasado, pero ha pasado. Alba, alba, ya me han tirado a tomar por culo. Venga, qué maza. Venga, vamos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer lo que me está pasando esta vez. Me aplasta. Cuidado, 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 cuidado. Me cago en tu puta madre. Si esto, hablar mal. Eso es lo que hay. Si nos gusta, ya sabes lo que tenéis que hacer. Vamos. Me desquicio, tío, me desquicio. Venga, vamos, 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 vamos. Capidez, por Dios. Vale, rayo. Me voy a ver cogiendo esa sienta. No te choques. Cuidado, vamos. Es que no acelera este coche, tío. No me lo puedo creer. Ahí. Vale, bien. Por aquí. Bueno, quinto, venga. Poco a poco. Está claro que esta vez deprisa no voy a poder ir. Así que poco a poco ya está. Vamos. Ahí. Vale, no. Dios. Es que me adelantan todos cuando me caigo, tío. No me lo puedo creer. A la séptima otra vez. Vale, ya no hago nada. Voy a poner al bebé para que me den al perro. Fatal. Fatal, fatal. Ya no empiezo otra vez, porque si no... Vamos, vamos, vamos. Puedo hacerlo. Vale, bien. Venga, no te choques, no te choques. Ahí, venga. Vale, pelito, venga. A tope. Tengo ahí un regalito para el primero. Vale, venga. Cuartos. Sí, me va a soltar. Ya. No me adelantes, puto. Es que yo nunca suelo pillarme estos coches así de peso ligero, tío. Siempre suelo coger los de... Los grandes, ¿no? Yo qué sé. Hay varios coches, ¿vale? Están los ligeros, los medianos y los grandes. Este es un ligero. A ver si... Por ejemplo, el de Donkey Kong es uno grande, ¿vale? O sea, pesado. El de Bowser también, el que va primero. Vamos, vamos. No me adelantan ni para atrás. Y el de Mario que habéis visto ahí es uno mediano. Son los mejores, la verdad. Pero bueno. Vamos, vamos, vamos. Ahí no me adelantes, puto. Coño, si no hubiera sido por eso, podría haber ganado. Porque le había dado a Bowser con el caparazón grande, tío. Tengo que darme primero en las dos. Si me quedo primero en las dos, gano. En las dos siguientes. Pero va a ser difícil. Porque es el castillo de Bowser y el Ascendal Coiris. El castillo de Bowser a lo mejor sí se me da bien. Creo que era, vamos. Pero ahora es el Darko I. Me voy a caer más... Lo que no está escrito me voy a caer, ¿sabes? Venga, vamos. Con la emulación e emulación. Los gráficos de castillo han bajado. Está mejor hecho en main cube, ¿eh? Eso lo aseguro. Bueno, así se ve bien. Ahora, para atrás, menos mal. Muy bien, vamos, vamos. Ahí, venga, vamos. Oh, tío, no he cogido nada. Me cago en todo. Vale, estoy viendo que Bowser y Luigi no van ni en los cuatro primeros. Lo cual me viene de puta madre. Pero claro, eso en brevas va a cambiar. No sé cómo no me ha dado eso. Y no cojo nada, tío. Pero mira lo que se frena, tío. Es que me cago en todo. Vamos, venga. Si Bowser y Luigi se quedaran los quintos, lo tendría muchísimo más fácil. Me podría permitir quedarme hasta el segundo en la senda de arcoiris. A lo mejor el tercero incluso. Es que si no... Es que es muy difícil, ¿eh? La senda de arcoiris, tío. Como siempre. Venga, vale. Eso para atrás, que no me moleste. Y eso ahí. Vale, sigamos. Venga, muy bien. Allá van los cuartos. Sí, está claro. Sí, el que siempre se suele quedar el primero o el segundo. A no ser que tú te quedes el primero. Siempre va a quedar entre los cuatro primeros. Esto está programado así. A no ser que tengamos mala suerte como parece que ahora está teniendo. Parece. Que no va entre los cuatro primeros ni siquiera. ¡No! ¡Oh! Venga, vamos. Venga, vamos. Yo puedo hacerlo. Lo pego con el plátano. Ahí, vale. Que no me frene. Coge esa. ¡Joder! Dios. Vale. Va, va, va. ¡Vamos! Me animo yo solo. ¿Cómo va Bowser? Va cuarto. Bueno, vale. Va bien, va bien. El caso es quedarme por delante de él. Eso es lo que tengo que hacer, sí o sí. Da igual en qué posición. Si me quedo yo el séptimo y el del octavo, pues como que no mola, ¿sabes? Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Vale. Me frena muchísimo ahí. Pero es que si no... ¡No! ¡No! Vale, no me ha dado. Bien. Corre, vamos, vamos. Y que se queden ellos en cuarto y ya gano. O sea, para atrás. Vale, van los cuartos. Quitos. O incluso menos. ¡Bien! ¡No! ¡Que queda otra! ¡Venga! ¡Oh, bien, macho! Sí, había hecho tres. Me había venido eso de puta madre, vamos. Porque según paso yo ya ellos no cambian de posición, ¿sabes? Y me había venido que no estuvieran entre los cuatro primeros muy bien. Porque ya ganaría nada más que tres puntos o dos o uno. Y eso vamos. A mí me vendría de puta madre. Esto lo voy a tirar para atrás. Ya. Vale. Queda alguien. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, muy bien. Eso ahí. Vale, despacio, despacio. No quiero setas, no quiero setas. Vale, ¿cómo van? Vale, no están entre los cuatro primeros. Madre mía, chaval, qué tensión. Me cago en todo. Vale, cuidado con estos giros. Una vez que haga este derrape, ya está todo hecho. Vale, eso ahí. Vale, yo creo que he ganado. Verás tú. Ahora. ¿Cómo no gane? No, eso tenía que haber tirado para atrás. Pero bueno, venga. Vale, vale, vale. ¿Cómo van? Perfecto. Perfectísimo, tío. Creo que se han quedado los sextos. A verlo. Venga, vamos. Hostia, quinto. Vale, de puta madre. Le saco tres puntos. Me puedo permitir quedarme el tercero. Sí, sí me quedo delante de ellos, claro. Pero bueno, voy a intentar ganar. ¡Bum! Está muy complicada, tío. Muy, muy complicada. Pero bueno, con paciencia, venga. Joder, fíjate cómo han subido de posiciones, tío. Me cago en todo. No sé si lo habéis visto ahí en el marcador de la izquierda, tío. No me des. No me des, no me des, no me des, no me des, no me des. Vale, la da, eh. Perfecto. Eso para ti. Y seguimos. Son los circuitos que más molan los de la senda arcoiris, ¿sabes? Pero son los más cabrones. Tío, creo que al final me da, macho. Me cago en todo. Vale, esto girando. Venga, que esto lo hacía yo bien. Vamos. Toma por culo, toma, le he dado. Perfecto. ¡No, no, no! Sigo el primero, sigo el primero. Muy bien, vale. Me ha adelantado, pero bueno. Me ha puesto súper adelante, eh. Que me haya caído. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No, la voy a liar. La voy a liar porque es que me voy a caer muchísimas más veces. Me va a costar esta copa, eh. Me costó en su día nada más que por este circuito. A no ser que me quede en los tres anteriores el primero. Pero me va a costar. Cuidado con el caparazón de este. Ahí, ahí, turbos, turbos. Cuidado que me lo trago. Vale, segundos. Si ese queda el primero y yo el segundo, gano. E incluso si yo me quedo el tercero, también gano. Pero bueno, vamos a intentar quedar el primero. Por si acaso. Y si me quedo el cuarto, a lo mejor creo que empato con puntos a él. Con lo cual me dan a mí... No, tío, pero tírala para adelante. Me cago en Dios. Si me quedo empatado a puntos con él, creo que gano yo. Pero no lo sé, eh. No lo sé. Creo que sí, pero no lo sé. Venga, esta es la parte jodida. La de la curva esta, tío. Esta curva es lo peor. Vamos. Venga. No, tío, no. Siempre me lo hago derrapando eso entero y siempre me sale. No sé por qué ahora no. Vamos, sigo el segundo, sigo el segundo. Por cierto, en este... Joder, otra vez, tío. En este circuito vais a encontrar estrellas en la carretera, ¿vale? De vez en cuando. Yo os aconsejo que no las cojáis, ¿vale? Porque es que si no vais a ir al suelo. Pero bueno. Venga, vamos, vamos. Con un poco de suerte, él se queda el segundo. Pero es que tú fíjate, tío. ¿Cómo va? Esto me lo voy a guardar. Y si les hubiera dado en el salto y les hubiera tirado a esos dos menositos en medio, pero... Del tirón, vamos. No se haría qué decir. Vamos, dale, dale. Vale, vamos, se va por ahí. De momento voy bien. La cosa está en que no me caiga. Que seguramente lo haga, ¿vale? Seguro que me caigo. Cuidado. Vale, plata no me quita mucho, pero bueno. Eso le tiene que dar, eso le tiene que dar. Y si le dan la curva puede que se caiga. Oh, vale. No, 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 me va a dar, me va a dar, me va a dar. No voy a adrapar, no voy a adrapar. Venga, vamos, vamos, vamos. No. No. Tercero, tío, me cago en todo. No, tío, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Me lo habían puesto a huevo con lo que han tirado ahí, tío. No me des esto ahora que me voy a caer. No, 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 qué mala hostia, tío. Me cago en la puta. Has inaugurado ya, tío. Voy a intentar quedarme el tercero. Nah, si es que... No voy a poder. No voy a poder. Si me quedo el tercero gano, pero si no, no. Mira, ellos ya han entrado, nada, ya no hago nada, tío. Me cago en todo. Qué mala suerte, tío. Pues me tengo que quedar en cuarto, sí o sí, eh. Que así creo que empato a puntos. Es que no lo sé. Vamos, 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 vamos. ¡No! No puede ser, no puede ser. No me adelante. ¡Hija de puta! Me cago en todo. Creo que me va a sacar un punto o dos, como mucho. Bueno, ahora no me ha sacado más. Me cago en todo. Pues nada. Segundos. Siguiente vídeo también será esta copa. Qué cabrón. Me lo habían puesto a huevo ya, tío. Con ese caparazón que lo han lanzado. Si me hubiera quedado el cuarto, yo creo que sí hubiera ganado. Pero bueno, no ha podido ser. Pues nada más. El siguiente vídeo será la misma copa, ¿vale? Y ya avisaré de lo que hago con la recopa. No lo sé. A ver si me dan algo. Nada. Like, favoritos, comentar, suscribiros si no estoy suscrito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias.